Está prohibido visitar familiares. Sí, eso es lo que no comprendo, cómo hay contagios en los centros penales porque no hay visitas, no se están permitiendo. Parece que en este caso fue también movimientos de reclusos que hicieron, que trajeron aparentemente de San Pedro Sula. Para el porvenir. Y dentro del grupo que trajeron, ahí venía ya contagiado uno. Tampoco es oportuno hacer ahorita traslados. Sí, sí. Bueno, bueno. Pero tenemos en la línea al alcalde del porvenir, Luis Rubí. Sí, ¿cómo estamos, alcalde Luis Rubí? Preocupado, ¿verdad? Ah, así es, don Eduardo. ¿Me escuchan? Disculpen. Muy bien, lo escucho, Luis. Correcto. Aquí estamos con el pueblo, las fuerzas vivas de nuestro municipio en la entrada con un amplio grupo de líderes del municipio del porvenir. Nosotros no le decimos reten, le decimos que es una comunión de bioseguridad la que tenemos acá en nuestro municipio. Pero sí, estamos altamente preocupados, don Eduardo, porque el municipio del porvenir ha sido símbolo en el desarrollo del trabajo de prevención, de bioseguridad, procurando guardar y asegurar la salud y la vida de nuestros pobladores. No hemos trabajado por cuatro veces. Ocho veces hemos estado trabajando cada uno de nosotros al frente de nuestro pueblo para procurar que este virus no llegara a nuestro municipio. Pero no es posible, don Eduardo Maldonado, que mientras nosotros nos estamos matando, dando la vida aquí, realmente, por cuidarle la salud a nuestra gente, la dirección de centros penales, es tan irresponsable, porque ellos tienen la capacidad como Estado para proveerle los insumos y los alimentos y las medicinas y lo que le corresponde al personal del centro penal. Mire, don Eduardo, esta gente, tenemos un mes y medio nosotros de estar tirando ordenanzas que no pueden entrar al municipio. Aquí entran los policías y los custodios poniéndole la pistola, las armas, aquí a la gente que estamos custodiando la salud de nuestro pueblo, diciendo que ellos son los que mandan y que, ¿cómo jamás que ellos van a hacer lo que ellos quieren? A tal grado de que no los pudimos hacer, hacer conciencia, han entrado a la fuerza de nuestro municipio y ellos son los que nos han traído ese virus acá a nuestro municipio. ¿De qué manera lo han traído, don Eduardo? Miren, ellos dan franco a los custodios que ellos tienen cada 15 días, cada 15 días. Y esta persona, inmediatamente, la mayoría que hay son del Departamento de Cortés, inmediatamente se van para sus casas, estas personas. Y allá vienen como perro por su casa para la penitenciaría y como perro por su casa, que oren la entrada de nuestro municipio. Indisciplinadamente, indisciplinadamente, no permitieron ni permitían ni que se les fumigaran, que se les desinfestaran los carros, las patrullas, mucho menos las motocicletas, ni tampoco ni a ellos en sus zapatos. O sea que son unos irresponsables. No tengo otra forma que calificar la actuación de esta gente de los centros penales, don Eduardo. Usted, como un hijo prácticamente de nuestro municipio, yo sé que ustedes van a poner todo lo que está en su capacidad, ¿verdad?, de hijos muy queridos de nuestro país. Usted, Renato Álvarez, Renato ya está trabajando en función de esto también, de procurar que nosotros sigamos con las medidas de bioseguridad que hemos establecido y que sigamos trabajando con el ahínco que lo hemos hecho. Aquí tengo el apoyo de la Policía Preventiva. Ya vamos a hablar con el general, el comisionado que está asignado aquí a la zona del Departamento Francisco Morazán, en Talanga. Ya hemos tenido, él siempre se ha puesto a la disposición, a la orden de nosotros. Y, ¿cómo se llama?, estamos trabajando y estamos tomando las medidas de precaución. La cuestión es que no vamos a dejar de entrar ni salir a nadie mientras no se haga una investigación, porque esa persona pudo haber andado aquí por el municipio. ¿Cómo se llama?, y como lo han estado haciendo sus compañeros, de una forma irresponsable, don Eduardo Maldonado. Bien, yo le sugiero, alcalde Luis Rubí, que siga con sus medidas, siga dándole cobertura a su gente en el municipio. Bueno, y una medida ahora es que no dejen ingresar a nadie, a nadie de esas personas que podrían estar contagiadas ahí en la zona. Así es, Eduardo. Y esa medida ya se tomó, Eduardo. Y al principio, ¿cómo se llama?, como había una contradicción y la existe en la parte que emana el gobierno de la república, pero esta vez el pueblo está dispuesto a, ¿cómo se llama?, a irse hasta las últimas consecuencias, si nos van a venir a imponer a querernos de ser gente que en realidad no tiene conciencia y que de una forma irresponsable nos trae el coronavirus a nuestro municipio. Bueno, muchas gracias, alcalde Luis Rubí, desde el municipio.